Quiero mostrarles esto. Bolivia rescinde contrato con China Railway por incumplimiento en plazo de obra férrea. Esto es del 20 de febrero del año 2015. Esta es la que estaba con Cam C, se va primero esta, después entra la otra. Pero, dejo esto aquí. Quiero mostrarles el periódico La Región del 15 de mayo del año 2016, del lunes 9 al domingo 15 de mayo del año 2016. Ministerio de Salud, propaganda del gobierno. Comienza la construcción de la vía Rurrenavaque-Riberalta. La contratista ejecutará la obra en cuatro tramos. Rurrenavaque-Santa Rosa, Santa Rosa-Australia, Australia-El Chorro, El Chorro-Riberalta. 508.07 kilómetros. Los recursos provienen del Estado boliviano con un crédito de Eximbank con un 85%. El restante 15% lo aportará el gobierno autónomo del Departamento del Beni. La obra deberá ser entregada en el año 2019. Pero, ¡oh, sorpresa! ¡Sorpresa! El milagro se hizo nuevamente. La obra estará a cargo de la empresa china Railway Construction Company Corporation International Limited. Y ahí lo pueden ustedes leer. Por 579.4 millones de dólares el presidente Morales, Juan Ramón Quintana, Milton Claro, la ABC, la gente de la gobernación del Beni, le entregaron a China Railway Construction Corporation, International Limited, o sea, la misma empresa esta, la misma empresa, rescinden contrato por ineptos y le entregan sin licitación una obra que es la obra caminera más grande con 579.4 millones de dólares. Son muchos tipos. Y después se enojan. ¡Es la prensa! ¡Es la prensa la que no nos deja vivir! ¡No! La prensa no nos deja robar. En realidad roban, pero por lo menos la gente se entera. Es una barbaridad lo que hace este país. Te voto porque no pudiste hacer un tramo de tendido y, ojo, es Railway. Significa que trabajan en trenes. No pudieron hacer un tendido. Entraron juntos con CAMC. Primero se va la Railway, luego se va la CAMC. Ahora eso es un quilombo, no pillan a nadie. Y después, entre gallos y medianoche, le entregan. El mes pasado. El mes pasado. Como el 15 de mayo, quiero decir, en mayo, se anuncia en el Beni que la famosa empresa que perdió el contrato que la votaron, China Railway Construction Company, Corporation, China Railway, que tenía que hacer el segundo tramo entre Montero y Bulo Bulo, y no ha respondido de manera efectiva, dijo el ministro Milton Claros, y el mismo ministro el que los votó, el que le da el contrato. La puta madre. Somos muchos tipos y después se enojan con nosotros y nos dicen que somos nosotros los que nos inventamos cosas, señores. Hay que ser un genio para inventarse en este país donde todo está hecho. La corrupción está ahí, no nos podemos inventar. No tenemos tanta imaginación. ya la imaginación la tiene el gobierno. Háganos el favor, hombre. Háganos el favor al tipo al que votás por un contratito chico le das un contrato más grande para que le peleen los otros y poder, no sé, quedarte con la plata, la boleta de garantía, no sé. son muchos tipos. Es de esperarse, es de esperarse, es de esperarse que el gobierno dé una explicación sobre esto porque vamos a seguir en ello. Bien, dicho esto, seguimos con el tema de la ampliación del radio urbano y nos vamos a detener un largo tiempo porque desde la gobernación se ha entregado al gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la gestión 2012 a 2015 referente a criterios técnicos emitidos por el SEARPI a las áreas de riesgo y ampliación del área urbana dentro del municipio. El 1609-2015 a Tito San Ginés antesano un pronunciamiento oficial sobre la última propuesta de ampliación. SEARPI informó que iban a entregar al Consejo Municipal la propuesta del área de ampliación que no se enmarca en la normativa vigente. El 5 de diciembre del 2014 al abogado Michael Michelle Laurence Vargas secretaria de Medio Ambiente respuesta a un oficio se entrega la copia del proyecto defensivo etcétera etcétera todo el 2014 y 2015 han estado enviando cartas desde el SEARPI al propio alcalde el 2013 a don Percy Fernández Áñez este es un recordatorio de todas estas cosas que tenemos acá de este cuadro de áreas invadidas dentro del área de protección urbana kilómetro 6 hasta final Piraí Ambrosio Villarruel kilómetro 6 hasta final Piraí 84.48 hectáreas que tiene población asentada dispersa asignación de uso área urbana extensiva contravención de tales leyes y normas vigentes barrio Ambrosio Villarruel 19 hectáreas población asentada densa asignación de uso área urbana intensiva aquí hay el montón de leyes rotas las cabañitas 5 hectáreas población asentada dispersa área urbana intensiva el montón de leyes rotas Santa Rita superficie 2 población asentada dispersa área urbana intensiva aquí están las leyes Puerto Busch 3 población área sentada área área en medio de las lagunas de oxidación 48.98 hectáreas con población densa área del norte de las lagunas de oxidación de Zahuapac 1 kilómetro 43.70 hectáreas con población asentada dispersa área urbana extensiva quinta municipal sin población asentada área urbana extensiva la floresta con población asentada dispersa área urbana intensiva extensiva quiero decir rompe la ley 25.53 la ley 17.00 la ley 13.33 el decreto supremo 24.781 del 97 reglamentación de área protegida la ley 21.22 patrimonio histórico natural del Piraí informe resumen ejecutivo del informe ambiental social y legal sobre la ampliación de la mancha urbana en la ciudad de Santa Cruz en atención al oficio de la señora arquitecta Sandra Velarde donde da a conocer la normativa por la cual se ha realizado la expansión del área urbana en Santa Cruz y la cual indica que se solicitó oportunamente a la gobernación haga conocer la información requerida en tanto en respuesta a dicho oficio indicamos lo siguiente antecedentes del área urbana de la ciudad la última ampliación oficial del área urbana de la ciudad de Santa Cruz de la sierra se llevó a cabo el año 1995 mediante la elaboración del plan director 1995 de la ciudad de Santa Cruz aprobada mediante resolución suprema 221842 del 27 de junio del año 2003 fuente archivo histórico señores se le ha hecho se han hecho descripciones absolutamente pertinentes a lo que pregunta áreas incompatibles con normas nacionales y municipales ley 2553 ley PLU de bosque de protección BP1 ley número 2913 parque ecológico metropolitano Piraí ley número 1700 ley forestal áreas compatibles con las normas nacionales 5000 superficies de estas áreas incompatibles 206 hectáreas con 1600 metros señores está absolutamente todo cartas emitidas a la señora Angélica Sosa aquí hay un un error dice de Pereira desde Perovic Salomé Cortés de Saucedo Angélica Sosa Sandra Velarde Percy Fernández desde el año 2012 desde el año 2012 el CEARPI está peleando para que el gobierno municipal de la ciudad de Santa Cruz proteja a la ciudad y no haga cosas que después tengamos que arrepentirnos esta carta de la de la arquitecta Velarde ella es sí Sandra Velarde Casal donde le dice recordándole esta carta desde el 27 de abril del año 2016 donde le recuerdan que oportunamente se solicitó a la gobernación de Santa Cruz que les haga conocer la información requerida y hablan de las leyes se ha tomado en cuenta la siguiente norma dice normativa regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda artículo 18 áreas de riesgo para determinar la viabilidad de la regulación del derecho propietario de los bienes inmuebles urbanos destinados a viviendas en áreas de riesgo los gobiernos autónomos municipales efectuarán los estudios técnicos especializados con relación al decreto supremo en función a los sectores donde se edifiquen manzanas consolidadas con edificaciones y muros perimetrales por lo expuesto y toda vez que ambas instituciones trabajan en beneficio de la ciudad nos ponemos a su disposición para coordinar temas el 22 de mayo del 2014 esta debiera estar después el 22 de mayo del 2014 se le envió a Juan José Castedo Hurtado información técnica relativa al área de protección ecológica del río Piraí solicitada por el consejo municipal de Santa Cruz el 22 de mayo del 2014 esta es toda la información envía la información hacen llegar todos los requerimientos el 17 de septiembre del año 2015 a Luis Ernesto Aguilera Ortiz director técnico del CEARPI le envía Ricardo Caballero profesional experto del CEARPI informaciones sobre la ampliación de la mancha urbana el 26 de marzo del 2013 ¿saben qué? cartas que vienen y cartas que van a Doña María de Cirebravo Monasterio al alcalde es decir todo lo que hemos dicho en estos papeles en busca de la defensa de la ciudad de Santa Cruz todo está debidamente respaldado yo sé que es molesto que nosotros trabajemos en este tema no es molesto para el ingeniero Aguilera a quien evidentemente sorprendimos cuando le llegamos con la primera solicitud sobre la problemática que les presentamos hace días le dijimos que iba a venir la arquitecta Velarde vino la arquitecta Velarde y con lo dicho por ella y con un video de lo dicho por ella se lo entregamos al al ingeniero Aguilera y le dijimos háganos el favor de revisar y de darnos su parecer para bien o para mal de lo que dijo la arquitecta Velarde si queda satisfecha si no queda satisfecha la organización que usted tiene que se llama CEARPI la institución en todo caso encargada de que el río no se nos entre de nuevo equipetrol o no se entre hasta la avenida Bush le pedimos que nos diga todo el ingeniero Aguilera nos dio por supuesto todo lo que teníamos que decir así que vamos con la primera parte del ingeniero Aguilera dale después de que tuvimos la explicación por parte de la arquitecta Sandra Velarde secretaria de planificación para el CEARPI le ha satisfecho los compromisos realizados por esta repartición municipal respecto al tema de las áreas protegidas en lo que es el nuevo radio urbano aprobado por ley municipal y hipótesis alguna yo entiendo de que tenemos histórico para mostrar y el hecho de no dejarnos satisfechos no es un tema personal ni individual es un tema donde una institución se ha posicionado para el bien de que esta mancha urbana se haga realidad pero si hacemos una pequeña análisis sobre esta mancha urbana nos entiendo de que deberíamos preocuparnos primero por mejorar la calidad de vida del municipio de Santa Cruz deberíamos con integrar la mancha urbana de Santa Cruz con la mancha metropolitana que deberíamos ya estar consolidándola por otro lado deberíamos mejorar nuestra calidad de vida deberíamos estar mejorando el transporte la salud la educación nuestro medio ambiente antes de pensar en una nueva mancha urbana justamente entre lo que hacía la explicación la arquitecta Belarde nos manifestaba que si bien la ley estaba dada por coordenadas sin embargo esta ley ha sido acompañada por un plano donde justamente se especificaban estas áreas como áreas de protección y por lo tanto no pasaría nada con ellas a pesar de estar dentro de la mancha urbana porque estarían catalogadas como áreas de protección hay que diferenciar lo que es área de protección y lo que son áreas de riesgo sujetas en inundación y lo que las leyes específicas dicen servidores de umbericológica bosque de protección áreas de protección serían las lomas es una área específica que tiene una finalidad y debe preservarse y cuidarse áreas de servidumbre ecológica son áreas donde no puede haber ingreso de un ser construyendo una vivienda o sea asentamiento humano cero podrán haber caminitos ecológicos parquecitos áreas recreativas del acero bosque de protección es una área donde no debe haber asentamiento humano y que es lo que está sucediendo en esta faja hay asentamiento humano hay avasallamiento de áreas específicas y por tanto entendemos de que antes de pensar en que esta ley se consolide deberíamos pensar en una alternativa diferenciada y escuchando a todas las instituciones que están en el proceso bueno pero el 27 de abril de 2016 recibo una nota del arquitecta Sandra Velarde donde ella comenta recordándole que oportunamente se solicitó la gobernación de Santa Cruz nos haga conocer la información requerida para este fin suponiendo que para la elaboración de la respuesta número 654 para 2014 ha tenido que realizar consulta interna con sus distintas particiones me llama la atención esta nota porque al final también manifiesta de que debemos coordinar temas inherentes ambas instituciones con el objetivo de evitar criterios técnicos diferentes y que se han utilizados políticamente tergiversando la información y confundiendo la ciudadana yo entiendo que esto es una afirmación que me sorprende sobreje en primer lugar hemos trabajado con mucha seriedad la gobernación y las diversas instituciones que componen la gobernación y hemos tenido la mejor voluntad de que las cosas sean bien hechas yo no quise exprofesamente este leer esta parte y que sean utilizados políticamente tergiversando casi que le da una orden le dice sabe que usted y yo tenemos que trabajar y tenemos que ponernos en línea y y yo me pregunto que es utilizar que viene a ser utilizar políticamente la defensa de la ciudad probablemente utilizar políticamente la defensa de la ciudad sea decirle al gobierno municipal paren un poquito su mano tengan cuidado por por el medio ambiente tengan cuidado por la sobrevivencia de la ciudad no legislen allá donde no vayan a poder a poder controlar están dando lado a que la ciudad crezca más están dando lado a que los asentamientos finalmente se consoliden no salgan y no solo no salgan sino que amplíen su campo de acción están dando lugar a que hayan condominios ahí cerca del Curitx y la Madre están dando lugar a que esos espacios donde hay condominios que han sido construidos y son muy caros y que no tienen papeles en orden ni en regla terminen consolidándose y eso va a generar un problema grave a la ciudad de Santa Cruz porque uno sabe donde puede comenzar las cosas pero nunca donde deben terminar destaco que haya sido el ingeniero Aguilera el que diga a ver un ratito nosotros trabajamos seriamente no nos vengan con cosas como esa pero claro para el gobierno municipal de Santa Cruz que después les voy a mostrar la barbaridad que hizo don Jorge Landívar con relación a Federico Morón para que vean ustedes el nivel en el que está el gobierno municipal de Santa Cruz después buscarlo Mauricio para que lo mostremos si tenemos tiempo pero yo digo ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que el gobierno municipal crea que defender la ciudad es tener una tergiversación política ¿desde cuándo son Ñuflo de Chávez en el consejo municipal o en el gobierno municipal? ¿desde cuándo don Percy Fernández es Ñuflo de Chávez que vino a fundar la ciudad y se olvidó de que otros antes que él ya estaban y que la habían hecho? ¿se olvidaron en el gobierno municipal? está bien Percy Fernández entre los entre los tres Fernández es de lejos el mejor y probablemente sea también el mejor alcalde desde el comienzo desde la revolución nacional hasta acá no probablemente sin duda lo ha sido sin duda lo ha sido pero eso le da bandera blanca o bandera verde para que sus colaboradores puedan hacer lo que les dé la gana a mí me parece que no se equivocan los que creen que a los que nos interesa la ciudad estamos conspirando contra el gobierno municipal se equivocan de lado a lado fíjense ustedes las preguntas al ingeniero a hilera han sido realizadas en el marco del esto dijo la señora velarde usted que piensa porque fuimos así porque así trabajamos nosotros porque a nosotros nos interesa la ciudad y para pena de aquellos que hacen lucro con la ciudad que hacen negocio con la ciudad que piensan en aprovecharse de la ciudad a nosotros se nos ocurre decir que a nosotros si nos interesa la ciudad y que la vamos a pelear porque no tenemos posibilidades de irnos a vivir a otro lado y además no nos da la gana de ir a vivir a otro lado no nos da la gana